Y lo asombroso es que en todo el ventarrón que pareció ser siempre Felipe, uno descubre en su obra que hay detalles de extrema figura, de muchísimo trabajo casi microscópico. Es decir, detrás del ventarrón y detrás del atropello y detrás del contestatario y detrás de la vanguardia de la vanguardia, había un hombre muy seguro, muy capaz, muy delicado que no aparecía en la presencia diaria. Colegas y amigos recordaron a Felipe Ehrenberg en una mesa redonda sobre su participación en el cine en la Galería Metropolitana de la UAM. Alejandro Springal, director y productor mexicano, subrayó la personalidad magnética del homenajeado al recordar su trabajo en conjunto en la ópera prima del cineasta, Santitos. El personaje que finalmente hizo Felipe, que es de un cliente de un prostíbulo en Tlacotalpan, Veracruz. Yo le pedí a Felipe que lo hiciera. En primer lugar, porque Felipe puede transitar en muchos mundos. Y esa escena justamente era una especie de mensajero, ¿no? Para darle cierta guía al personaje principal que había aprendido a su hija, que interpreta a Dolores Heredia. Y tenía que tener esta capacidad de verse en el mundo ordinario, real, carnal, pero también con un aura ahí de alguien que es de aquí, no es de aquí, ¿no? La mesa se realizó en el marco del homenaje La Última y nos vamos, exposición que hace una breve revisión de la obra de este artista, fundamental en el arte contemporáneo mexicano. Lilia Soto Aragón expresó que al conocerlo quedó fascinada. Él era como la versión mexicana de Indiana Jones. Cuando lo conocí mejor, me di cuenta que, sobre todo, Felipe no tenía ninguna vergüenza de nada. Entonces, quizá por eso se paraba frente a una cámara sin el menor problema. Lo que sí tenía Felipe era un tipo que era extraordinario y a la gente de cine la enamoraba. Jorge Sánchez Sosa, director general del Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE, lo recordó siendo miembro de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Y también es algo que la vida misma, ¿no? Estos azares, encuentros y peregrinaciones, porque a mí me cuesta mucho trabajo aceptar la muerte de Felipe. Sin duda fue un amigo más que entrañable, casi un hermano. Yo vivía en Jalapa, tenía lo que llamábamos el cine trashumante de la Universidad Veracruzana. Y entonces íbamos a las colonias e íbamos a los pueblos de los alrededores. Y eso le despertó curiosidad a Felipe sobre ese trabajo. Y fue así que entablamos esa amistad, porque a mí me causaba una enorme curiosidad que Felipe Erenberg estuviera en Jalapa, en la Escuela de Artes Plásticas, como maestro y miembro, digamos, de esa comunidad de la Universidad Veracruzana. El cineasta Felipe Casals, director de Canoa, afirmó que su amistad rebasó el set de grabación. Felipe tenía una capacidad para sorprender a los demás, para hacerse dueño de la situación, y para llevarlos al tema que a él le interesaba. La exposición estará disponible hasta el 28 de julio de 2018, de lunes a sábado con un horario de 10 a 18 horas en la Galería Metropolitana de la UAM. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo. aaa Música 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 Gracias por ver el video.